Música Y me llama el cocinero ¡Rexita! ¿Qué? ¡Ve por la paella! ¡Venga! ¡Puedo levantarte! ¡Ya están aquí! Ni el bañador Con la chancla Todo es peinado porque no me dio tiempo Nada ponerme la chancla Y el bañador Voy a la playa Había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea! ¡Eso! 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 Y la encontré Porque estaba Con toda la maillera agarrada Y se metía entre las piedras de chipiones En el disparo Y cuando me entré En el restaurante me ve En el cocinero con una maillera Y ahora entra la mente paella No tiene aquí ¡Ne Acho de los peligros! ¡Vamparte mis hijos! ¡No tiene lo que pude haber visto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Anda del cocinero beat Y ahora entra la marea ya vamos, ya vamos a Sevilla ya vamos a Sevilla ya hay un país me mandó por la noche había hablado más del agua y cuando ya había subido aquí no estaba en el barco en el petróleo en el petróleo en el petróleo